Comenzamos con la información. Esta mañana se llevó a cabo la séptima edición de la Travesía Sagrada Maya en el Parque Ecológico Xeljá. Este viernes, cientos de personas se dieron cita en la bahía del Parque Ecológico de Xeljá para despedir a los canoeros de la séptima travesía sagrada maya. Fue entonces cuando tres canoas se enfilaron hacia el islote, donde el vigía los esperaba para comenzar la ceremonia maya. El batán y otros tres sacerdotes recibieron a las demás canoas y a sus tripulantes para orar y despedirlos con la luz del día. Ya en mar abierto se podían observar en el horizonte como las embarcaciones se alejaban de las costas para seguir su camino en busca de un sueño. El periodista Iñaki Manero comenta que este espectáculo es único en el mundo y confirma que México cuenta con una gran cultura. Pero esta parte es parte de nuestra historia, es un rompecabezas que hay que armar para comprendernos como país. Entonces no deja de emocionarme, no deja de sorprenderme y de enamorarme cada vez que vengo a un evento como este. Y esto es lo que tiene que apuntalar a nuestro país como uno de los principales destinos turísticos. Con la grandeza del astro rey, iluminando el mar Caribe, 300 canoeros en 30 barcas partieron a su cita con el destino en Cozumel para adorar a la diosa Ixchel. Quienes acudieron a despedir a sus familiares que son parte de la travesía Sagrada Maya, hablan de los motivos por los cuales participan. El esposo de María Fernanda participa como canoero por quinta ocasión. Sin embargo, los sentimientos que le genera por verlo salir hacia la conquista de su meta son como la primera vez. Venir a compartir esto con mi esposo, que es el que participa en la travesía, pues es de gran alegría. Pues felicidad, orgullo y siempre deseándole todo lo mejor. Y sé que es un gran reto, no es fácil. Escuchar las oraciones en Maya para pedir por la seguridad de los participantes es algo con lo que Susana estableció un vínculo de espiritualidad. A la persona que estaba ahí en el islote hablar Maya y pensar que hay mucha gente seguramente que lo que estaba entendiendo, lo que él estaba diciendo, seguramente que era una oración. Y eso, bueno, pues estaba conectada yo con él porque eso estaba haciendo yo también. Asimismo con la participación de su hija en esta milenaria tradición, marca que un ser querido los cuide desde el cielo, comenta. Esto es algo muy significativo tanto para Priscila como para mí, porque es esa personita que ya no está pero que la acompaña en el viento, es su hermana. La séptima edición de la travesía Sagrada Maya concluye el día de mañana con el arribo de los canoeros al Parque Ecológico de Iscaret, que en Maya significa Pequeña Bahía. Sin duda emotiva esta ceremonia y sobre todo esta travesía Sagrada Maya.